Cuando está por terminar el verano empieza la cosecha de la uva, la vendimia, lo que identifica a Mendoza como provincia, el vino. Desde que uno sale de la capital todo tiene el aspecto prolijo de las viñas, de los viñedos y desde la época de los jesuitas que está, bueno no tanto como ahora pero o sea que desde que llegaron los conquistadores españoles en Mendoza se toma vino. Es una cultura el aspecto diría sustancial de la cultura de Cuyo. Ahora desde hace poco menos de 20 años y esto es importante hubo una revolución vitivinícola o vitícola. Antes la producción se nos daba en las etiquetas como vino común o vino reserva, algunos más ambiciosos y ya en el límite de la de la cosa ambiciosa vino fino decía. Pero ahora ya se identificaron las cepas, hay vino Cabernet, Malbec, Irá, Bonarda, Merlot, etcétera, etcétera y mezcla de unos con otro y por ende hay vinos realmente buenos. Y así como vemos surgieron nuevas bodegas, algunas de ellas como esta a la que estoy llegando ahora que llaman la atención desde la misma arquitectura. Se llama Alfa Crux. Está en el valle de Uco entre Mendoza capital y San Rafael que es la otra gran ciudad. ciudad de la provincia un poco más al sur. Tierras elegidas por especiales, por el clima, por tantas cosas. Mirá, José Piso es el enólogo y un hombre sabio en la cultura del vino. De fondo vamos a tener el agua y la cordillera. Estamos casi al límite hacia el sur. Si vemos que desde 20 kilómetros más hacia el sur ya no hay cultivo de la vid hasta encontrar San Rafael que son 130 kilómetros. Eso marca que hay una gran amplitud térmica entre el día y la noche. Esa situación hace que la uva tenga características especiales. Los enólogos buscamos lugares para desarrollar grandes vinos. Grandes vinos de guarda, vinos que puedan competir en cualquier parte del mundo. Y así fue que nació y encontraron este lugar. Así nació. Es un lugar con suelos muy pobres, menos del 0,5% de materia orgánica. Lugares donde nosotros controlamos el agua, donde hay 20 grados en el verano entre el día y la noche. Esto fue parte del seguimiento y descubrir que los vinos de esta zona podíamos hacer cosas totalmente distintas. Cuando llegamos había poco desarrollado. Hoy si uno camina por la zona prácticamente ya está todo en manos de grandes bodegas de vinos de calidad. Alfa Crux es una bodega nueva. Nació en 2002 y el diseño arquitectónico no es un capricho. Se hizo pensando en un atractivo más para el turismo. Los pilares del negocio del vino hoy en Mendoza son arquitectura, arte, gastronomía y aprender, los turistas, ¿cierto? Mucho o algo de la cultura del vino cada vez que pasen por la provincia. Y las bodegas, muchas de ellas, apuestan a eso. Bueno, eso se ve, se ve. Pasamos de tener mil turistas al año a 10, 12 mil turistas por año. Y este lugar que parece un plato volador, desde, digamos, uno va llegando por la ruta, es muy moderna la arquitectura. Bueno, los arquitectos acá desplegaron su creatividad, su imaginación. Es sacada de contexto. O sea, toda bodega de la zona Cuyo, más tradicionales, yo creo que quien visita esta bodega puede no acordarse a lo mejor de los vinos. Ahora, la imagen del techo y de la llegada es imposible olvidarse. Sí, eso seguro. Es como la foto que, sí, ¿dónde fuiste? Bueno, a esto, que parece un plato volador. Pero además de la arquitectura en Alfa Crux, hay otro elemento que la hace novedosa. ¿Y qué es el funcionamiento de la bodega como empresa? A partir del año 2010, la empresa tiene un sistema muy creativo, que es la posibilidad de ser dueño de tu tierra y de crear tu propio vino. ¿Yo, por ejemplo? Tú. Sí. ¿Puedo tener una parcela de vino? Podés tener una parcela. Tenemos parcelas desde una hectárea hasta tres. Entonces, una vez que sos dueño de esta parcela, con tu propia escritura y todo, tenés la posibilidad de sentarte conmigo, elaborar tu propio vino, si tenés el tiempo de venir en época de vendimia, ahora mismo, para participar en toda esa elaboración, trabajando. Tenemos propietarios que vienen a vendimiar su propio lote, su propia uva. Sí, y le pongo mi etiqueta. Y luego, no, no, pero anteriormente, después de un año de crianza de los vinos en la bodega, nos sentamos con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, hacemos los blends, hacemos ese concurso entre la misma familia, a la cual elegimos el blend, que finalmente va a ir a tu botella, que vas a llevar tu propia etiqueta, tu propia etiqueta, que finalmente terminarás comercializando. ¿Y esos son argentinos, estos nuevos socios que quieren hacer su propio vino, o vienen de otras partes del mundo? Hoy tenemos de 10 países. Mientras tanto, en los surcos, acontecía la cosecha. Los vendimiaadores estaban en pleno trabajo. Con sus manos sabias, cortaban los morados racimos, protegidos del sol con mucha ropa, anteojos oscuros, con gorras. Desde el aire, el conjunto configura un espacio sereno, apacible, amigable, con el sol gobernando el escenario, y la presencia majestuosa, cercana del macizo cordillerano. ¿Qué más? Aquellos que aman la cultura del vino, también adoran este tipo de escenarios. En la zona del microclima que tenemos, esto nos ayuda a tener cosas distintas dentro de Mendoza. Entonces, todos estos inversores llegan, recorren Mendoza y descubren que en estos lugares hay un plus que lo van a encontrar y que va a ser distinto a lo que pueden a otras regiones. Eso es el valor agregado que ellos encuentran. Encuentran la montaña que prácticamente se nos viene encima, muy pegado, el agua, que es una bendición, porque estamos acá en prácticamente la naciente del río Tunuyán, donde nos provee esta agua. Y este valor es lo que el extranjero llega y dice, bueno, este es el lugar donde no solamente quiero hacer mi vino, sino que quiero pasar parte del año acá. Vemos que hay cada vez más gente que intenta acercarse al mundo del vino a conocer este pequeño mundo de virtudes, de degustación, de disfrutar. Porque lo que creo que también se vive es una experiencia. La experiencia de asociar el vino, una buena gastronomía, un lugar cerca de la montaña, un sector donde podemos... El vino tiene muchas variables. No hay dos vinos iguales. Entonces, una persona puede visitarnos a nosotros y visitar cinco bodegas más y disfrutar de cosas distintas. En las bodegas, el plus para nosotros es que puedan probar todos los vinos, pero que paguen por la comida. Al revés de lo que pasa en los restaurantes, que sale muy caro el vino siempre, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos. Y de hecho, eso vemos que el turista lo agradece y vemos que crece cada día más. José me invita al lugar sacrosanto. Al lugar donde está el depósito de barricas, donde uno siente hasta cierto temor de hablar en voz alta. Es un lugar de descanso, mejor dicho, de reposo. Es como una enorme habitación a oscuras, pero en la penumbra, una claraboya deja entrar el rayo de sol que dibuja una cruz en el suelo. Acá es donde duermen los vinos durante 18 meses. Todo lo que ves acá hay 1.700 barricas. Uf, son muchas. Entre barricas de 225 litros y de 500 litros. Acá, una vez terminada la vendimia, los vinos bajan a este lugar, donde la temperatura es muy estable, junto con la humedad, para poder conservar estos vinos hasta su puesta en botella, que va a estar entre los 18 y a veces hasta 20 meses en las barricas, que normalmente esos vinos son barricas nuevas. Sí. Esto es roble, ¿no? Todo roble francés. Nosotros, por una cuestión de gusto personal, usamos mayormente roble francés. Claro, porque hay americano también. Hay americano, hay de Europa del Este, pero bueno, la verdad que el toque del roble es una cuestión muy personal. Y bueno, es una elección en este caso. Acá es como que, en este silencio, pero es como que hay vida, ¿no? Porque está trabajando el vino acá. Sí. Bueno, dentro de la barrica, el aporte de tanino y de microoxigenación que va a lograr a través de la madera el vino, es lo que le va a permitir, durante todo este periodo de crianza, madurar. Claro. Lograr el volumen que estamos buscando, la elegancia que nosotros buscamos como para llegar a la botella, y luego, sin ninguna duda, el tiempo más que va a pasar en botella, ¿no? Un ramillete de nuevas experiencias y conocimientos me voy a llevar de este viaje por esta bodega mendocina, una de las tantas que crecen como flores en primavera, y que están posicionando a nuestros vinos en lugares insospechados de todo el mundo. Pero el vino, ¿qué es para vos? Bueno, para mí ha sido nacer prácticamente viviendo la vitivinicultura y el vino. Mi familia, mis abuelos cultivaban la vit, mi padre cultivaba la vit, y yo he estado cultivando la vit y haciendo vino, que era como cerrar esa parte que quedaba. O sea, qué dinástico esto. Tal cual, mi familia vive el vino, o sea, en mi casa, mi esposa es enóloga, así que disfrutamos el vino. Mis hijos aprenden a degustar, participan de la bodega, o sea, mi vida está girando alrededor de esto, y la verdad que lo disfruto muchísimo. Creo que siempre, cada año, va a nacer un nuevo vino y va a ser el mejor, que entonces es como un desafío nuevo. Todos los años, el mejor vino está por venir. Todavía queda mucho para contar de Mendoza y disfrutar, claro, de nuestro incomparable viaje en Globo Aerostático. ¿Dónde terminaremos? Mendoza y disfruta. Mendoza y disfruta. Gracias.